Bienvenidos amigos del canal. Bueno, lo que hizo el fin de semana en Socialite, María Patiño no ha pasado desapercibido en las redes sociales y es que incluso hay un hashtag en contra de ella. Bueno, hay varios, no solo uno, hay varios y es que la lió en gordo. María Patiño hizo un mensaje navideño como si fuera una reina en contra de, bueno, Antonio David, y ya sabéis, ¿no? La familia Flores Moreno y evidentemente por las redes sociales que al final son las personas, pues se han revelado. En este sentido me gustaría leeros algunos de esos posts de Instagram y al finalizar el vídeo, de Twitter, perdón, y al finalizar el vídeo me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Una de ellas se hace eco diciendo la marea con Antonio David, María Patiño parodia un discurso con ataques a Antonio David, y el partido carrasquista lucha por la democracia. Otra, Patiño sin dignidad, marea azul. Ahí van un par de ellos de Carmen que dicen, cuando se le hincha la vena hay que salir corriendo patética a más no poder. Aquí tenemos a Antonio David Flores retuiteando al amigo señor Peter diciendo, buenas noches, yo me revelo el 26 de, con 29.400 tweets. Tendencia en España, brutal. Para la colaboradora del programa de Jorge Já, hoy el hashtag dedicado a ella, Patiño sin dignidad. Patiño sin dignidad y haciendo el ridículo hizo su discurso particular navideño, en el que como era de esperar, se refirió a Antonio David Flores, el que hasta hace unos meses era su compañero y al que apoyaba porque sabía la verdad. Pero ahora, al ver peligrar su sillón, cambia la versión. Brutal zasca que le ha dado Furiosa 2.0 a María Patiño. Y el último muy bueno, donde están los carteles, y es que hablar habla mucho, pero decir y contar cuenta poco. Así que nada, os dejo con este último tweet, dejen vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.